Bueno, nosotros estamos haciendo el estudio de este decreto, lo primero que queremos hacer es que haya una norma que se pueda aplicar. Entonces, el Gobierno Nacional decidió modificar un decreto del 779, que es de la ley 24.449, que es la ley de tránsito. Entonces, nosotros en Córdoba nos encontramos que la ley de tránsito y de libre circulación de vehículos, por nuestra constitución, la autonomía la tienen los municipios, como la Número de Villa María y todos los demás municipios. En ese sentido, la policía no podría actuar, sino los municipios. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a estudiar bien esta modificación, vamos a hablar con nuestra mesa provincia-municipio para ver el tema y también pensamos, en este estudio que estamos haciendo, que hay que trabajar mucho en las causas y no en las consecuencias, y no tenemos que salir a prohibir todo. Hoy por hoy tenemos problemas con la asociación de concesionarios de estaciones de servicio, que dicen, che, esto se tiene que encargar el Estado y no nosotros, porque nos tenemos que pelear con los usuarios para cargar nasta. Tenemos problemas con el, o sea, tiene problemas el decreto, no nosotros, decreto nacional, con los sindicatos de petroleros, que tienen también los empleados de estaciones de servicio, que dicen, yo no puedo ser ámbito de aplicación, me tengo que ir a pelear con alguien que tenga casco y a lo mejor no tenga la patente puesta y yo no le puedo expender el combustible, voy a tener que andar peleándome. Estas cosas hay que verlas bien, yo creo que en cada una de las provincias, alguna de estas cuestiones hay que adaptarlas. Pero nosotros cuando hablamos de las causas, son importantes atacar las causas y no las consecuencias. En el tema de las causas, por ejemplo, vemos, por ejemplo, en Villamaría y en muchos lugares más, digo, muchos lugares, en casi toda la provincia, de que cada 10 motos, 4 están sin patentes. La pregunta es, ¿por qué están sin patentes? Y porque hoy por hoy, el Registro Nacional de Propiedad Automotor, y eso también tiene que ver con el Gobierno Nacional del Ministerio de Justicia, tiene aranceles muy caros. Por ejemplo, una moto que se compra nueva, el arancel para patentarla está prácticamente entre un 10 y un 12% de los valores de la moto. Entonces, por eso a veces la gente no patenta motos. Y los consideros que venden, para tratar de venderla, como que tengan la obligatoriedad de tener la patente, dicen, bueno, llévatela y después la patentan. A nosotros nos gustaría que todas las motos tengan patentes, por eso no solo el decreto plantea un blanqueo, nosotros planteamos de eso que también haya una baja notable en el valor de la posibilidad de que la gente pague la tasa o el impuesto para sacar la patente, porque eso nos permitirá tener con casco, con patente.